Allí amor Amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Allí amor Son tantos años y no hay remedio para vivir Allí amor Estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar Allí amor No cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Cielo cruzado Sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme? Luz de mi vida Regresa pronto, que ya no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo Y vuelve a casa Nube viajera Por una sola De tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras De nuevo a irte Lejos de mí Cántale como tú sabes Granados Música ¿Dónde estás? Que cielo cruzas Sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme? Luz de mi vida Regresa pronto, que ya no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Música Detén tu vuelo Y vuelve a casa Nube viajera Por una sola De tus caricias Toda lo diera Aunque volvieras De nuevo a irte Lejos de mí Me Música 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 Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece Pa' que empiece Nuestro amor Música 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 Cuando estoy entre tus brazos Música 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 Música